Voy a poner desayunado, me das conveniente Grabación de Marfer Bridge Hace un puto frío, el carajo El puto carajo La puse caso... El pueblo precioso ¿Puedo seguir? ¿Sex? Sex Bacon Sex Ex Ex Ah vale Bacon Potato Y this is the orange Con su río y todo De todas maneras, vale 5 libras dejándote el día aquí 5 libras en... bueno, no es mucho Pero bueno, que está al lado ¿Los pederastas? Pusca el botón y esperanza para ir al otro lado Para ped... Pedestrians Este es el pueblo grande Hay leyes para pederastas, está bien Los tienen controlados El restaurante mola, ¿eh? Donde está pedido He está pedido Tengo la cinta ¿Voy he? ¿Voy he? Los estés ¡Voy he? Que te da Machado, ¿no? Tengo la cinta Tengo la cinta ¿Voy he? Con tantos Tengo la cinta No entiendo muy bien En España no nos están necesitados Encima pitan, tío Para sordos Hombre, en España también tenemos lo de los sordos Sí, porque pitar para los sordos No se puede tomar alcohol Es lo que hay Ya le puedes pitar a un sordo Que no se va a enterar Hostia, un restaurante chino Perfecto, ya tenemos donde cenar Comer típica comida inglesa china A ver cuánto vale aquí Muy bonito Que hay casas Bueno, está bien Algunas por un millón Doscientos cincuenta mil Así la más baratilla Seiscientos cincuenta Está bien Situado de poco dinero Sobran seiscientos cincuenta mil libras Para comprar una casa Oh, has encontrado Tenemos una libra más Una libra Las casas están por seiscientos cincuenta mil libras Aquí en este barrio Hombre, esta es un barrio de... De money Money in demand, eh Mucho money Aquí hay alguna cosilla que podríamos pillar para hacer un barrio Para cenar Para cenar en chino, ¿no? Por el otro lado ¿Eh? Hay un chino aquí Bueno, tiene que ir cenar Tienen potaditos Por ten pa'o Si no, se pilla aquí algo O para desayunar mañana Algo de leche Si queréis lo miramos Esta es la tienda A ver Yo llego ¿Lo miramos a ver? Sí Sí Sí, hermanosito Ahí tengo la prueba Yo no he sido Así que a mí no me quiten los quinientos pavos Es que el bar me iba diciendo Vas muy pegado a la izquierda No sé qué Y no hay tu concepto a la izquierda Y ya está ¡Suscríbete! 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 Conducir por la izquierda no es lo más raro Es acostumbrarte a jugar en marcha En marcha, en marcha, en marcha En marcha, en marcha, en marcha En marcha, en marcha En marcha, 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 en marcha En marcha, en marcha En marcha, en marcha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.